Música Hola gente tía que tal como estáis aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie Y bueno estoy haciendo el reto de Speed vale Y llevo 6 o 7 intentos vale Y pensaba que los estaba grabando pero no los estaba grabando así que lo siento Pero aún así me he dado cuenta ahora Y en este intento nos quedan 10 minutos Vamos un poco más de tiempo Pero mirad a la derecha podéis ver los sujetos que llevo Me ha tocado Lalo de primeras Me ha tocado el imperdible y el tiersap este el látigo Aquarius y ahora me acaba de tocar el acompañante bueno Pero me ha tocado el otro así que tenemos bastante vida Y pues ya es de que me lo pase así que Le vuelvo a dar y si me lo paso pues me lo he pasado Siento no haber grabado al principio He pensado haber estado grabando todo Todos los intentos llevo de verdad 6 o 7 intentos No lo he hecho lo siento He estado en preview y le había dado F5 Y claro si no sabes de la preview en UBS Bueno los que manejáis UBS ya sabéis lo que me ha pasado Ya está No me enrollo más porque si no pierdo el hilo de la run Y se me olvidan las cosas Y como vamos y todo No pero me entendéis Vamos a ver si hay suerte Hay que intentar ir rápido Podemos ir rápido Tenemos las lágrimas grandes No sé Ha sido las El látigo El que nos ha hecho las lágrimas así de grandes Y eso está bien porque hay que apuntar menos Y eso en cualquier reto pues es bien Puta mierda de sala Venga me la he pasado por los pies Muy bien Aquí seguramente me den Me ha dado la araña eh Fíjate que me ha dado lo que yo pensaba que no me iba a dar Pokémon este es una puta mierda tío Eh aún así No No puede estar aquí ok Tengo un objetivo que me Tampoco es nada del otro mundo Pero Nos está ayudando a encontrarse las secretas Bastantes además Encontré 3 o 4 ya Por lo menos Podría estar aquí abajo O esto Es lo peor este bicho Para un reto de velocidad No lo he cogido No pasa nada Vamos bien Vamos a poner la bomba ahí abajo La acabo de decidir Estaba mirando a ver si tendría Uy Me ha faltado una mosquita ahí Ahí estamos Perfecto ¿Veis? Nos está ayudando a esto Sobre todo De hecho No he gastado ni una sola bomba Para encontrar cosas secretas No es aquí Me lo imaginaba No sé por qué Porque siempre que me meto De algún lado Joder me ha quitado encima al campeón Me ha dado las dos veces el campeón Me ha quitado dos corazones En serio en esta sala Esta mierda Bueno Pues tenemos la maldición esta Que nos ha tepeado Por cierto Eh No se ha grabado Pero he visto que en este reto Las carcas estas Atraviesan Mucho Ha atravesado Tres rocas seguidas Del tío Los han atravesado Y esto Y ya está Porque lo otro es una puta mierda Me molería que me dieran Para volar ahora La verdad Pero no va a ser No va a ser el caso Porque lo sé yo ya Porque esa es mi suerte Vale Esto toca al de invocar Así que es fácil Jeje Estoy haciendo focus Y ahora ya me cargo al resto Y ya está Vale Podríamos intentar en el siguiente Tener un pacto con el demonio Otra no una Claro Es que he jugado ya todas Que mezclo las runs En mi cabeza Es decir Otra jeringuilla Pero no es la primera Bueno si es una jeringuilla buena ¿Cuánto daño llevamos? Tres de daño Es que llevamos una mierda de daño No tenía que haber hecho eso Pero Me era lo más cómodo En ese momento Esa caca Puede haber sido nuestra salvación Nos vamos a repetir Seguro De haberla roto ahí Cuidado con esto Que nos orientiza Los moquitos estos Ahí estamos Y ahí estamos Oye Pues solo nos han tocado una vez No toad Estoy muy esta la polla Ya está A ver Cuidadín Es que esta es muy útil Muérete Ya está Bueno se han dado una vez Solo no está mal Y no ha sido explosión Así que Worth Bien No vemos el mapa Eso no me gusta Pues si no No se contrabaja la sala dorada Pues no la vamos a buscar Bueno había otra de esas Y ni la he visto Tío Bueno Da igual Mi plan es que no me quiten vida roja Así que Si lo hago No deberían Me quitarme vida roja A ver Vamos a matar a este No tío Es que ¿Habéis visto lo que se mueven Con solo un dash? Que les ha dado tiempo Entrar aquí Son bastante complicadas Oh mira Se ha dorado ¿Ya? Ok Se ha muerto algo solo Oh si Esto me gusta más Muchísimo más Me gusta además De chariot Eso puede estar muy guay Si tuviésemos uno vital Ya lo petaríamos Pero no lo tenemos Y aquí no hay nada Vale No es por aquí No es por aquí Vamos a ver ¿Qué es esto? De stars Ay mierda Que tonto soy Pensaba que me revelaba el mapa Pero si tengo la maldición No ¿Sabes? Pues eso le he dado Vale Es por aquí Me he cargado a una Eso está bien Venga tú Que falso No nos han dado todavía En vida No digo hecha nada Mira roja Pero ahora ya sí Porque estos Los esqueletos te quitan vida En este reto Es imposible Es imposible que no te den Vale Me tiene que caer otra vez Una mano Vamos Ahí estamos Ueh Podríamos darle A ver que es 48 horas de energía Pues muy bien Oye Dos de corazones Y de tower Me he ido Dos de corazones Antes que de chariot Oye Me puede ser más útil En una pelea En la que me quede poca vida ¿Sabéis? Bueno poca Como ahora ¿Sabes? Una pelea Y lo que no es pelea Porque te toca Bueno Poco lo mal que Todos los de corazones Nos hemos duplicado la vida Ah He muerto aquí Joder chicos Que asco me da Este reto Con lo bien que íbamos Voy a intentar no morir Pero Porque íbamos muy 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 bien Va Es que Este Te mata de todas formas De todas las formas posibles Te mata este boss Vamos a volver a intentar Que mal tío Era buena Era buena Vale Vale Empieza bien Empieza bien la run Vale 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 Al menos ahora sé Que estoy grabado Llevo jugando Llevo jugando Como una hora ya No va a coña Estoy muy cansado Tampoco va a coña eso Una hora de speed Tío Me está sacando de quince Este reto Es super injusto Además Es que es muy injusto Este reto es muy injusto Tío Vale Sad bones Sad bones Me tengo que hacer un corazón De daño Para conseguirlo ¿Qué eres tú? Hay que probarlo Sad bones Está guay No os voy a mentir Sad bones Sad bones Está muy guay Me han dado Pero no me la puedo jugar No me la puedo jugar Si tuviera una bomba Pues sí Cuarta vez Que me sale ya En este reto Este boss de primeras Cuarta vez O sea Imaginaos las veces Que he jugado hoy Pero bueno Ahora tenemos mucho más daño Es que antes no teníamos daño Antes Era insufrible Pero ahora con el smart rock De primeras No está mal Sad bones Sad bones Sad bones De mi vida Y de mi corazón Si me da muchos corazones Puedo cogerla Me gustaría llevarme la sad bones Mucho Venga ya está muerto Bien No lo voy a coger No voy a coger la sad bones Lo siento sad bones Porque sé que sois muy buenas Pero luego al final En un reto en el que tienes que ser súper rápido Las sad bones A ver Ayudan a ser rápido Pero Son súper rápidos enemigos Y me terminan dando Al intentar colocar bien la La bomba Que me ha pasado antes También me han tocado las sad bones Antes Quiero matarlas Ya de una vez Porque es que estas Me van a dar a pegar seguro Tienen súper poco delay Porque vamos a velocidad por dos Vale Pues muy bien Tendríamos ahí un corazón Para recargar Si lo necesitáramos Pero como no voy a volver A pasar por aquí Lo cojo ya Por favor Que no tenga que pasar por ahí No quiero pasar por la sala La sala chiquitita Vamos a ver Que se me coloque bien ahí Me cago en tu puta vida Es que siempre me dan Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Vamos súper lento Pero yo que sé Me parecía worth De hecho lo es Vamos súper lento No tenía que haber cogido esto No recordaba Que te bajara tantísimo La velocidad Es una burrada Lo que te baja la velocidad Esto Pues no nos va a pegar un montón Pero rompemos las cosas De gratis Y eso también es Bueno De momento No nos está saliendo del todo mal La jugada Nos han Nos han hecho daño rojo Sí Me cago en Estaba pensando Y yo Nos han hecho daño rojo No, no, no Así puede salir todavía Campeón Me hago tan lento Que voy a usar esto No, no, no Me la pela No, no, no Mórete Vanda Hegel Y ya está Magic Marson Nos aumenta todo Eso está guay Y nos ha salido esto Así que ya tenemos Vamos a coger Porque eso es worth Vale, ahora nos movemos Un poquito más rápido Gracias a Magic Marson Nos ha hecho más grandes Pero nos ha dado Un poco de velocidad Así que no está mal Caves 1 Vamos a ver Por aquí Vale Este amiguito Nos va a ayudar mucho Ya os lo digo A ver que sale aquí Fierrate up Pues puede estar guay Sí, puede estar muy guay Vale Para saber como Aparte Nos movemos más rápido Gracias a esta seta también No lo sabía Vale Podríamos entrar a una tienda Podría ser una opción Pero podemos esperar También un poco Que yo creo que eso voy a hacer No sé por qué he entrado Aquí arriba Me ha en contra De mis principios La verdad Pero nos ha salido gratis Un corazón Así que Not bad Tenemos que recordar eso Que rompemos las rocas Que luego se me olvida siempre Uy Muérete ¿Por qué no te mueres? Onda Sorpresa Sorpresa Buah Tres monedas Pues por tres monedas No me hago todo el camino Ni de coña ¿Qué eres tú? Helldown Sabía yo que iba a ser malo No sé por qué No pasa nada Bueno, sí pasa Es vida Es vida que ya no tenemos Qué mal Tío Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Me he metido Sin tener que meterme Aquí estamos A ver Por favor Gracias Gracias A ver Bueno Qué bien, ¿verdad? Venga, tú No te hagas invisibles Es una pérdida de tiempo Que lo hagas A ver Bueno Está bien Vale Pues Daño Arriba Y velocidad Así que Este reto Pinta bien Mucho mejor que los otros De hecho Tenemos bastante daño Y ahora ya nos movemos Otra vez rápido No nos han pegado todavía Está bien Y tenemos Y esta sala Si no llegamos a tener esto Sería una puta mierda Lo de romper las rocas Tío Hola Vale Perfecto Eh, ¿por aquí? Pues no era por aquí Pero oye Que me quiten lo bailado Bueno Esta sala En esta sala No van a hacer daño Hay que asumirlo Cuánto antes Lo asumamos Más felices Seremos Va a intentar Que no nos quiten Mucha Al menos A ver Esto Pues nos han quitado Como Mil de vidas ¿Sabes? Tío Ábrete No me jodas Es que no sé Es que me vacilan No es por aquí No es por aquí encima A ver si es por aquí arriba No me ha gustado ¿Eh? Cómo va esto ahora Bueno, esto nos van a dar Joder Ahí puede ser Joder Corazón azul Por favor Necesito vida ahora Gracias Pasando un poco de esto Vamos a ver si por aquí abajo Al menos No me haya pasado A esa sala Para nada Me voy a cabrear mucho Cómo se nos ha complicado La cosa en un momento A ver Tenemos para entrar aquí Vamos a entrar Joder ¿Por qué? ¿Por qué eres tan cruel Conmigo, juego? ¿Por qué? Bueno, me has dado un corazón Tampoco eres tan cruel Vale Matamos a esa Bien Me gustaría aprovechar El bandaje Pero es mucho perder tiempo Mira, pues lo he aprovechado Fíjate Porque el tío no quería Hacerlo más rápido Vale, vamos Le he cogido la medida Me han gustado dos golpes Pero le he cogido la vida Corazón azul No hay corazón azul Un trinket Que no sé qué tal está Pero bueno Lo pillamos Tenemos el giro fan Y eso está muy guay Vamos Vamos, vámonos Vámonos, vámonos Átomos, vámonos Que vamos bien Vamos bien No sé cuánto tiempo llevamos Ocho minutos nos faltan Y estamos en el copo Y es uno Estamos un poco apurados Pero a dos minutos por suelo Nos faltaría Y es posible Es viable Con este daño Puede ser viable Hacerlo a dos minutos por suelo Si no nos tocan Salas tan jodidamente Asquerosas como esta No voy a coger las píldoras Voy bien Y si ahora me bajan El tía sap Sería una putada La verdad No puedo coger eso Podría Pero no tengo tiempo Para hacerlo Podría poner una bomba Y te la pesca Dame, dame No me compensa Pues lo cogemos Nos da dinero Si es gratis A ver si aquí no tenemos Un super grid Aquí está Super grid Uy Tenemos 6 team 6 Así que está guay Vale No está mal No está mal El intercambio La verdad Esa carta Podría haber sido Un de Gironfall El full El full podría estar bien Para salir de De Vale Tenemos un montón De mierda De 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 la borras Porque hay que llegar A la borras Evidentemente Si te pasas esto Has llegado a borras Oye Pues vamos bien Vamos bien Bueno Ya está Ya no vamos bien No creo que cogiera A no ser que fuera Brimstone No creo que haga pactos Con el demonio O sea A no ser que sea algo Que me Que me Que me cambiara La runa entera ¿Sabes? Dios Muévete por favor Bueno Solo me ha dado una vez Antes me ha matado este No sé si Si ese estaba grabado O no Yo porque ya Tengo una Tengo Tengo el cerebro Que ya no sé Lo que habéis visto Y lo que no Me la voy a jugar Es que eso Es mucho eso Estas lágrimas Merecen la pena Yo creo Sí Merecen la pena Seis minutos Tres suelos Podría ser factible Y más si tenemos esto A ver Rápido 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 Vale Crick a este No A ti no te piensas Coger O sea Te lo digo De girofant Sí 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 Y nos ha dado otra Que es De girofant Sí 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 Ah es verdad Que el objeto ese Que tenemos Hay una probabilidad De que nos devuelvan La carta que usamos Ese es el trinket Que tenemos No es por aquí No pasa nada Tengo mucho daño Mucho tía Vale Va a ser de las malas De las que te hacen eso Pero Oye Muy elegantemente Nos hemos hecho a la sala Vamos a ver Cuidado que no tenemos Espetra de altrias Pero O sea Para los objetos Para los otros Sí Eh Por aquí No tenemos ningún activo La verdad Es una botada Pero Joder Qué asco de sala Es muy asquerosa Esta sala Tenía que dar Tenía que dar Porque si no Se quedaban a gustos Pasando tío No voy a perder tiempo Cogiendo cosas Que no necesito Vale Aquí lo cojo Porque podría ser Un de charrio No Pero del precio De full Nos quedan 5 minutos No No quería Que me hiciera el dash Lo he hecho bien ahí Vamos a ver Vamos a hacerle Una vez esto No puedo necesitar Mucho tiempo Haciendo esto Desgraciadamente Esto que me gusta En cuanto me salga Algo que me gustara Lo más mínimo O sea Me lo iba a quedar Vale Oye tú Muérete Vale Vale Vamos Vamos bien Vamos bien de tiempo Podríamos ir mucho peor Hay que ser Hay que tener prioridades Que es lo más peligroso De matar primero Cuando te invoca cosas La verdad es que es lo más difícil De hacer en esta sala Pero ya está Muy muy bien Vamos a coger esto Y vamos a coger Un objeto Y nos vamos a pirar Este objeto Nos va a ayudar Un montón Vamos a de full Y vamos a tardar un poquito En dar la vuelta Entera Pero tenemos Un infested Que es muy bueno El infested A mi me pone cachondo Y puede ser Que nos pasemos El reto No voy a cantar victoria Aún Pero hay altas probabilidades Os lo digo ya Y eso Me enorgullece Porque madre mía La bola hermosa Que difícil Estar haciendo esto Uy Ángela ¿Dónde vas? Si es aquí ¿Te imaginas que ahora me hacen Hacer el boss rush Por equivocarme? No O sea que podríamos Coger otra vez El otro objeto Está curioso eso O sea un burbujo Eso es verdad Vamos por acá Vamos por aquí Vamos por acá Puede ser por aquí Puede que no Es verdad Rompemos rocas Madre mía Muy hermoso Cuidado porque estas Pueden explotar Así que tampoco Compensa mucho Bueno aquí me han dado Pero era normal Que me dieran Vamos por aquí Por ejemplo Podría ser Crick's Head Y yo reírme ya No lo ha sido Una pena Uy Eso nos Le ha matado La banda GDL Totalmente además No preguntéis Como no me ha dado Nada aquí Nadie lo sabe Ni yo Soy un pro Y ya está No es por aquí Y no va a ser Tampoco hacia la derecha Va a ser O sea hacia la derecha Que a veces me confundo Con derecha y izquierda No sé Desde pequeñito Porque mis profesores Son muy tontos Y me liaron Me liaron Y No sé Seguramente no lo haya contado Pero mis profesores Eran diestros Y a mí Me metieron en la cabeza Que con la mano Que escribía Siempre era la derecha Y yo no escribo Con la mano derecha Entonces pues me liaron Cosa mala Es que ni lo voy a coger O sea Voy bien Dos minutos Casi tres Para matar Al corazón Es factible No tenemos No me gusta nada No ver por donde voy Siempre tengo que poner Una cosa difícil Al final Vale Esto vamos a entrar aquí Nada Voy a darme Un giro Pasando ya De todo lo demás No era por aquí Bueno Tampoco va a ser muy complicada Esta sala Oh Gracias Ay me la tenía que haber tirado El corazón justo a mí Para que hubiese quedado ya De chapo 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 Pero no No ha sido así Vale Por aquí tampoco es Hacemos muchísimo daño Así si se puede pasar Un reto de estos Coño ya Hombre ya Muérete No lo quiero Podría quererlo Pero yo que sé No me va A cambiar nada A la gran Cogerlo no Si tenemos que volver Pues volvemos Gimpia Ya ha estado Ha estado guay Ahora ya que tenemos que volver Pues luego miramos Justicia Ideas Que lo vamos a utilizar Para la sala del corazón Por ejemplo Me parece un buen uso Vale No es por aquí Oye pues ya estoy perdido Ya estoy muy perdido ¿Dónde es? ¿Por aquí? ¿No? Por arriba Un minuto Cuidadín Que un minuto Es poco tiempo ya Bueno Yo creo que Un minuto y medio Mejor un minuto Me preocuparía más Estoy yendo ya Un poco más a saco Porque Se nos acaba el tiempo Al final Y no quiero que eso pase Estoy yendo ya Sin coger las cosas Como veis Aquí está Vale Nada Yo creo que sí No lo pasamos Creo que sí No nos hemos cargado Todo eso Pues pensaba que No se cargaría Los ojos El Vale Venga Vamos Ángel Hay que esquivar Un poco Nada yo creo que Si no lo pasamos Si Ven conmigo Pues nada Lo vas a dejar Por aquí Ay Dios Esto es que te mola Esto es que te mola Para matar a Megasatán Es vital O sea Para hacerlo De las Megasatanes Está guay Está guay De hecho es bastante bueno Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo este capitulín Darle like Por favor Que este es el reto Más difícil de todos Y no lo hemos pasado Por fin Así que nada Espero que os haya gustado Darle like favoritos Y suscribiros a mi canal Que es 4Klis Y para cualquier sugerencia Dejad sus comentarios O en el Twitter Que dejo en la descripción Como siempre Y nos vemos mañana Más mejor Chiquito Adiós Sé que hablo muy rápido Me la pela Me la pela Porque tenemos el speed Hablo rápido Porque tenemos el speed Ya está Hasta luego Adiós Adiós Adiós